Lo que haya sido, se fue. No, 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 no. ¿Listo para la revancha? Sí, cuando quieras. Suena bien. ¿Vas al entrenamiento? Siempre. Bien, entonces, te veo más tarde. Adiós. Adiós. Tendremos nuevas órdenes pronto. Por fin, estoy listo para dejar este basurero. ¿Nos iremos de Braca? Es posible. No lo ilusiones con chismes de segunda mano. Está bien. Lo creeré cuando el maestro Tapal lo diga. ¿Hablando de tu maestro? Sí, mejor voy. ¿Estás apurado? El maestro Tapal me llamó a entrenar. Tú puedes, hijo. Maestro Tapal. Adaguan, es hora de la lección. Sí, maestro. Toma tu posición y no me hagas esperar. ¡Para tu posición y no me hagas esperar! Bien. ¡Apúrate, cari! ¡Para tu posición y no me hagas esperar! ¡Para tu posición y no me hagas esperar! Ya casi lo logras. ¡Golpe bajo, comandante! Concéntrate. Si te hubieras concentrado, habrías anticipado esta distracción. Mejor, Padawan. Ven conmigo. Comenzaremos con la preparación física. Pero antes, tenemos órdenes. Braca está seguro. Saldremos para Maikito pronto. Sí. Debes... ¿Maestro? ¿Está bien? ¿Algo está mal? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué el comandante quiso...? Padawan, algo terrible está pasando. Los clones nos traicionaron. No hay respuestas a tus preguntas. Aún no. Debemos bajar de esta nave. Rápido. Ve a los pods de escape. Por los pasillos de servicio. Entrenamos para esto. ¿Lo recuerdas? Sí, maestro. ¿Qué hará usted? Voy a crear una distracción y te alcanzaré. Si no estoy ahí, cuando llegues, partes sin mí. Nos vemos en Braca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Ahí vienen. Sellaré las puertas blindadas. Pero si se interponen en tu camino, no lo dudes. Ve. Y que la fuerza te acompañe. ¡Ve! ¡Ve! Ahí está. Tiren a matar. ¡No! ¡Alto! ¡Tapal se mueve! ¡Refuerzos aquí! Debo jalar eso para pasar. Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Localizamos al Jedi. No hay señal del pequeño. Busquen en todos lados. No puede estar lejos. El aire se apagó. Aguarden. ¿Y ese ruido? Custodia en la habitación. Revisaré el área. Reportando bajas. Tapa al abatido múltiples escuadrones. Disparen al verlo. Recibido. Bien. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue eso? El área de mantenimiento. Estoy cerca del turbo elevador. No tan lejos después de ahí. A la vista del pequeño Paraguay. En el turbo elevador. Lo tengo. Necesito seguir adelante. Mátenlo. Luego iremos por... ¡Adaquan! Tu sable de luz. Lo siento, maestro. Sigue escalando. Te veré más adelante. No. 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 ¡Sí! Adelante, hay un control manual. Debes activarlo si queremos escapar. Sí, maestro. Capal está en la comoda de aire, mande remuerdos. Charo, Capal está al otro lado de esta puerta. Sí, pero no será capaz de pasar. Le toma mucho tiempo cruzar estas puertas con ese sable de luz. Esperaremos aquí hasta que esté rodeado. Luego avanzamos y lo matamos. Y ese ruido... ¡Prepárense! ¡Muévete, Padawan! ¡Tenemos que irnos! ¡Los controles de la puerta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Maestro! ¡No! ¡No! ¡Gall! Kal, sobrecargue los reactores de la nave. La explosión cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha terminado mi padawan. Sé paciente. Espera la señal del Consejo Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. Sí, maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejas que el miedo rompa tu vínculo con la fuerza El miedo te domina, como siempre Habrías sobrevivido si no hubieras sido tan débil Sí, tienes mi sangre en tus manos, aprendiz Eres un fracaso Un debilucho, un traidor ¡Tú no eres un Jedi! Nada Pidi Pidi Perdido E indefenso en este peligroso lugar Jamás Oye, ya es suficiente ¿Quién eres realmente? Taron Malikos Antiguo Jedi Como tú Tenemos mucho en común Lo dudo ¿Ah? Ambos sobrevivimos a la purga Mis tropas me traicionaron Me vi obligado a derribarlas y escapé a este desolado lugar La oscuridad aquí Casi me atrapa Casi me atrapa Pero yo la conquisté A ti te siguen los hermanos de la noche Sí Pero esos salvajes solo respetan el poder Y como sabemos, la fuerza es una muy poderosa aliada No Tú usas la fuerza para tomar el poder Eso es justo a lo que los lleva ese oponente ¡Estos son tiempos oscuros! Nos consumirían si nosotros no estamos unidos No necesito tu ayuda Ese sable de luz roto Dice algo diferente Viste algo ahí dentro ¿Cierto? Algo terrible Hay muchos lugares así aquí en Dathomir Únete a mi familia Y puedo enseñarte a controlar su poder Únete a mi familia Y te enseñaré a controlar el poder Suena familiar, Malikos Hermana Merrin Estás excediendo tus límites Por años Dijiste que los Jedi causaron la masacre en la que murieron mis hermanas Pero aquí se encuentra uno Y tú solo buscas que se una a tu familia Debiste encargarte de él Es claro que careces de poder ¿Poder? Estás loco, Malikos Dathomir te ha destruido Y mi lealtad equivocada Te dejó desviar a los hermanos de la noche A diferencia de los Jedi Las hermanas de la noche de Dathomir No traicionan a los suyos Nuestro vínculo es eterno ¿Tus hermanas murieron? Sí Sus tumbas están a tu alrededor Vámonos Vámonos Yo no soy la niña Te lo olí, olí, ey Niña idiota No puedes controlar este poder Ya me lo dirán Si enfrentas a una hermana de la noche de Dathomir Enfrentas a Xodai Huye ¿O no? ¡Syr! ¡Syr! Dile a Gris que ponga en marcha a la Mantis ¿Qué sucede? Una hermana de la noche Revivió muertos Me persiguen Aguarda, aguarda ¿Y los estás trayendo aquí? Capitán Prepara el despegue Sácanos de aquí ¿Qué hiciste, niño? Hay brujas muertas trepando por toda mi nave Vámonos ¿Qué pasó? ¿Hallaste la tumba? El sable de luz de tu maestro Lo vi Al maestro Tapal Yo vi el día que murió Vi lo que hice Cal Ahora está destruido No pude salvarlo Cal Era solo un niño No No sé que lo hubiera ayudado Si hubiera sido más fuerte Y valiente Si lo hubiera escuchado Lo hubiera ayudado Lo sé Cal, es hora de contarte Todo lo que pasó conmigo Cuando escapé del imperio Llevaron a Trila a ese lugar Y cuando vi sus ojos Supe lo que había causado Era una inquisidora Y algo en mí se dio Y perdí todo el control Y entré Al lado oscuro Y los maté a todos A todos y cada uno Excepto a ella Y por años No podía perdonármelo Era una ruina Porque tenía toda esa ira Y trataba de aplacarla Pero no podía ocultarla De mí misma Y lo único que quería Era morir Pero luego me enteré Del hologron Una luz de esperanza De que pudiera haber un futuro De que podríamos continuar De pie No puedo cambiar lo que hice Ni tú puedes cambiar Lo que le pasó a tu maestro Está en el pasado Pero Cal Debes elegir Seguir adelante ¿Cómo? Debes iniciar con esto Tú Vas a hacerte Uno nuevo Y ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? - I I Cal, te pondrán a prueba. Sí, estoy listo. No solamente aquí. Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Y es muy fácil fracasar. Aún luchas contra el lado oscuro, incluso después de desconectarte de la fuerza. Siempre lucharemos. Pero esa es la prueba. Es la elección de seguir luchando lo que nos hace quienes somos. Supongo que es hora de descubrir quién soy. No.